Música Los jóvenes realizadores audiovisuales del departamento de Nariño pueden ser beneficiados de la nueva convocatoria 2018 de Señal Colombia, la que quiere seguir vinculada con las nuevas propuestas y formatos locales para narrar y contar la región desde las visiones y escenarios regionales como aporte a la cultura. Cada año Señal Colombia hace una convocatoria invitando a todos los productores del país a presentar sus proyectos, en esta oportunidad tiene tres referencias en esa convocatoria, la primera de ellas es una convocatoria de serie de tema libre, la segunda es una serie temática cuya referencia son nuevos oficios y la tercera son las miniseries regionales, Entonces estamos buscando que cada vez más productores de cada rincón del país puedan presentar sus propuestas al canal y así nuestro canal siga construyéndose a partir de las creaciones de productores de todo el país. Señal Colombia quiere fortalecer su producción y quiere descentralizar estos contenidos, e invita a hacer este ejercicio a los productores para que se hagan las preguntas correctas a la hora de realizar sus propuestas y piensen en las producciones y contenidos hacia y para la sociedad que las mirará. La oferta de Señal Colombia es una oportunidad para los realizadores con experiencia y también con ellos que quieren ingresar al mundo de la televisión y de la producción, es una apuesta muy importante, interesante y hay diferentes realizadores nariñenses han ganado esta convocatoria y es una oportunidad de ingresos para el realizador, no solamente de ingresos económicos sino de ingresar experiencia a su hoja de vida para relatar los diferentes hechos, situaciones, historias que tiene nuestra región. Hay unas convocatorias muy importantes, por ejemplo las regionales me parecen muy importantes porque tenemos mucho que mostrar, las étnicas que somos una comunidad donde hay muchas comunidades indígenas, negras y también para los nuevos creadores, hay jóvenes que quieren tocar temáticas juveniles, el deporte por ejemplo que es tan importante aquí en Nariño, en la costa por ejemplo, entonces hay muchas cosas que se pueden mostrar y que hay que aprovecharles. Esta nueva convocatoria se abrirá a finales del mes de febrero durante un mes y las bases de esta iniciativa cultural se las puede consultar en la página de Señal Colombia. de donde tú puedes ser parte, si te gusta el audiovisual, eres creativo y te gusta comunicar lo que pasa en tu región.